muy buenas a todos aquí el telepollo bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital y bueno tenemos sobres de 100.000 moneditas vamos a abrirlos vamos a ver qué tal eso sí yo os recomiendo que si tenéis poco dinero no lo sabráis porque bueno ya sabéis que lo máximo que bueno no sé que esté con cristiano un mes igual por el estilo lo máximo que pueden tocar son tots y como veis no se vende ni uno pero estoy vendiendo y se venden a duras penas así que yo recomiendo no pero ya cada uno de vosotros lo que quiera pero yo recomiendo que no lo haráis pero bueno vamos a ir a abrir sobre 100.000 lo voy a saltar lo voy a saltar y voy a hacer esto y vamos a ver qué tal rossiki markovic brausman o black tenemos traore tenemos a orier tenemos a gabriel waltzheim austin blind vila elia joder madre de dos que ha decidido porque va a ser una mierda sobre ruiter rondo traore saco facho pero sí que ya de la casa john scrouch y rossi que vaya sobre de 100.000 di que sí di que sí hombre di que sí vaya sobre el chaval madre de dos bueno vamos a ver el segundo es que no lo voy a no voy a dejar de que esto atención por ahora vamos mal por ahora vamos mal veo todos jugadores de oro por ahora vamos mal no veo ningún jugador potente mascherano dante romao igual inventé que me voy es mali en guitaria casco madre de dios vaya de dos sobres de 100.000 increíble increíble es más bueno vamos a por dos sobres más de 100.000 a ver este ahora y luego cuando me llegue el otro y bueno vamos a ver si tenemos más suerte esta vez porque los otros dos han sido una auténtica basura por así decirlo vamos a ver vamos a ver el primero ojo ojo por ahora nada el luisao kahil peñanin paegati nada 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 cross no vemos nada interesante vamos a ver el descarte 34.000 de descarte 34.000 de descarte 34.000 de descarte ojo porque aquí hay algo aquí hay algo vamos a ver tenemos tenemos nada 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 vamos a ver vamos a ver para acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver tenemos dos si señor y además no de los baratos no puedo verlo de Verratti pero de Verratti vale como 400.000 monedas y Willems unas 200.000 o así vamos si señor esta si esta si vamonos bueno vamos a abrir también los dos sobres en me falta uno de play pero vamos a abrir también los sobres en xbox aquí me la juego un poco yo creo pero bueno vamos allá vamos a ver si hay suerte y sale algo en xbox venga 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 ¿verdad? vamos 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 a ver va or que se abra por favor �� Hostia, chaval Hostia, que mierda de sobre Que mierda de primer Sobre Venga, vamos con el segundo Vamos a jugarnosla Con el segundo sobre, venga a ver si hay suerte Venga a ver si hay suerte Este no miro, este no miro No miro, no miro No miro, no miro ¿Qué me estás contando? Que mierda de sobre, colega O sea, 76, 75, 78 75, 78 Madre de Dios Madre de Dios, que sobre más malo Tío Increíblemente malo Bueno, voy a abrir también los dos sobres De esta cuenta, a ver si tenemos Fortuna, vamos allá Primer sobre Ojo, James, Modric James, Modric, Costa Ojo, Sobraco, si hubieran valido antes Lo que valían antes Y bueno, 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 bueno Un sobre Cortito, cortito Ha salido varios jugadores buenos Costa, James y Modric Pero ahora ya, pues no vale lo que valían Y venga, vamos con el segundo Vamos con el segundo Vamos a ver Peor que el de antes Peor que el de antes Vaya sobres de 100.000 Casi todo malo Madre de Dios Casi todo malo Los sobres de 100.000 No me lo puedo creer Abro uno de 15.000 Digo, va, por probar suerte Y me sale Ibra Flipa, chaval Flipa O sea Abro dos sobres de 100.000 No me sale una puta mierda Abro uno De 15.000 Y me sale Ibra y Movic Toma ya Tócate los cojones José Francisco Madre de Dios Ibra Si señor Medio milloncito de mínimo Casi Vamos Bueno, pues vamos a abrir El último sobre De 100.000 Vamos a ver si hay suerte Ya lo tenemos disponible en play Vamos a ver Si hay suerte A ver que pasa con el último sobre Venga señores Venga, vamos allá Vamos con el último Hemos tenido muy mala suerte En algunos Nosotros hemos tenido suerte En uno Vamos a ver He visto Iff He visto Toch He visto Toch He visto Toch 24.000 He visto Toch He visto Toch Hay un Toch Lo que no sé cual Lo que no sé cual Vamos a ver Tenemos a Willems De nuevo Toch De nuevo Willems Bueno, no está mal No está mal 260.000 Han salido 3 Toch No está mal En esta cuenta Si que hemos tenido suerte En la cuenta de los Toch Por así decirlo Y bueno La verdad es que Bueno Hemos tenido bastante suerte En esta cuenta solo Porque en las de Xbox Muy mal Y en los dos primeros También Muy mal Bueno señores Con este Toch Me despido Ponerme en los comentarios Que os ha salido a vosotros En los soles de 100k Si es que los habéis abierto Ponerme Que os ha salido O ponerme La suerte que habéis tenido Porque No se lo están los Toch También podéis salir Ronaldo Messi Etcétera Y bueno señores Espero que os haya gustado Gracias a todos Que dais el like Que no olvidéis Suscribiros Un saludo a todos Y hasta el próximo Si recojo el mando No tengo rival Termino otro vídeo Y me pongo a editar Me querrán imitar Si me pongo a gritar Evitar Evitar Con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital Con pollo Y su canal más bien Su corral Abre un pack Y me sale un pelocho de oro Suscríbete Para más vídeos Más vídeos Más vídeos Más Suscríbete Yeah Una vez más El plaz con pollo Ah